En los últimos años viví en una casa muy lujosa, muy bonita, pero desafortunadamente ya no está en esa casa usted. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Nada más estábamos sentadas un día, Natalia, Vanessa y yo, y mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes porque cada que bajaba para abajo, Celia figuraba ver a su padre y a mi chichi sentados en el sofá como simple. Entonces mi hija dijo, ¿cuál casa vendemos? Dijo, ok, grandma, la de grandma se va a vender. Y fue cuando ahí ella hizo la decisión. Y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa. ¿Su nombre suyo existía en el título de la casa? No, estaba a nombre de Erica Williams. ¿Qué era la asistente de...? Era secretaria de la oficina de los arreglos. También me dijo que ella quería su carro y lo quería ahora. Entonces se llevaron el carro y ya, ya lo vendió. Ese carro ya no existe. La señora hoy se siente despojada y asegura que no tiene suficientes ingresos para sobrevivir. Es muy difícil y así fue lo que hizo mi hija. Y ¿qué puedo hacer? No tengo más a dónde ir. Sofía tuvo que salir de la casa donde vivía y en este momento vivía en un apartamento que le paga a su hija Vanessa, pero no por mucho tiempo. Ella paga este apartamento. Tengo aquí hasta marzo 21, que está el contrato. De allí en adelante, Vanessa dijo, de allí en adelante, tú te las arreglas como tú puedas. Fui a buscarlas y me quitaron de la lista. Entonces me dijo, ah, puedes verlas en FaceTime. Háblale a Natalia. Entonces le hablé, pero mi hija nunca me contestó. Gracias. 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 Gracias.